Hoy es 28 de febrero y es Día del Beato Carlo Gnocchi. Nació en San Colombano Albrano, en Milán, Italia, el 25 de octubre de 1902, en el seno de una familia rural. Su fiesta litúrgica en Italia se celebra el 25 de octubre y en el resto del mundo el día de su fallecimiento, el 28 de febrero. Su infancia estuvo atravesada de grandes luchas. Su familia eran sus padres y sus dos hermanos mayores. Su padre murió de silicosis cuando Carlo tenía 5 años. Dos años más tarde murió su hermano Mario de meningitis y luego su hermano mayor Andrea falleció de tuberculosis. Carlo quedó solo con su madre. Fue una mujer valiente quien, a pesar de que vivieron en condiciones difíciles, no perdió la fe en Dios, sino que llegó a orar de esta manera. Dos hijos míos los he perdido, el tercero te lo ofrezco para que tú lo bendigas si lo conserves a tu servicio. Carlo fue ordenado sacerdote en 1924. También fue profesor de teología y religión en colegios, liceos y universidades de su ciudad natal. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue oficial y capellán voluntario del Batallón Alpino Cuerpo de Infantería de Montaña del Ejército Italiano en 1941. En 1942, Gnocchi partió hacia el frente ruso como capellán de la Segunda División Alpina Tridentina, en la Batalla de Nikolaevka. Durante la terrible retirada en la estepa rusa, estuvo a punto de caer víctima del frío glacial. Aturdido por la congelación, sin duda habría encontrado el destino de miles de militares italianos muertos congelados de no haber sido por el oficial médico Rolando Prada, quien lo reconoció y lo puso en un trineo militar que pasaba. Sobreviviendo al conflicto, recogió los últimos deseos de los heridos que llevaría de vuelta a Italia, en un viaje por todo el país, como mensajero de las familias de los fallecidos. Se fue a los valles alpinos para encontrar a los familiares de los camaradas caídos. Después de formar parte de Oscar, Asociación Católica de Ayuda a los Refugiados, Ayuda a los judíos y a los prisioneros de guerra aliados escapados a huir a Suiza. Decía, deseo y pido al Señor una sola cosa, servir todos los días de mi vida a sus pobres. Esta es mi carrera. En aquellos momentos, el padre Gnocchi, o Don Gnocchi como es llamado en Italia, concibe la idea de crear una fundación que ayude a las víctimas de la guerra y a los niños mutilados y discapacitados físicos y psíquicos por causa de la guerra. Creó la fundación Proinfantes Mutilados, que luego se convirtió en la fundación Projuventud. Un año después, tuvo audiencia con el papa Pio XII para presentar su fundación, hoy conocida legalmente en Italia como Obra do Gnocchi. Decía, un sacerdote no puede no estar donde los jóvenes mueren. Es recordado como héroe de la solidaridad con las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Lo llamaban el padre de los mutilados y de los huérfanos de los combatientes, ya que el centro que abrió era dedicado a niños que habían sufrido físicamente las consecuencias de la guerra. Sus palabras cobran una profunda actualidad en el siglo XXI. Decía, antes que la crisis política o económica, hay una profunda crisis moral, más aún, una crisis metafísica, una crisis del ser, que afecta a todos los pueblos porque toca al hombre y su problema existencial. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene enfermar, vivir, morir? Murió en Milán a los 53 años con un crucifijo en las manos que le regaló su madre años antes y muy querido en sus últimas horas. Tenía cáncer de páncreas, pero la metástasis del tumor, que lo había afectado, había llegado al esqueleto y al sistema respiratorio. Tres crisis ocurridas entre el mediodía y la noche anterior, habían anunciado la cuarta crisis, fatal, y ya nadie tenía ilusiones sobre su posible recuperación. Su vida es recordada actualmente a través de un film de la RAI titulada El ángel de los niños. Hoy en día, los centros de la fundación acogen discapacitados, pacientes, enfermos y gente que necesita rehabilitación, ancianos, abandonados y enfermos de cáncer en fase terminal. Supo a Doñoki llegar a la plenitud de su vocación. Ser luz, fuerza y esperanza para todos aquellos con los que se encontraba. Su vida se consumió haciendo bien a los demás. Fue realmente un alter cristus, algo que todo sacerdote de ayer, de hoy y de siempre está llamado a vivir. Don Carlo es el rostro moderno de la santidad. Ha puesto en el centro de su acción apostólica al hombre, la fuerza vital del amor, el sueño de la fraternidad y de la solidaridad cristiana, sin prejuicios ni excepciones. Jesús, danos la profunda fe de tu beato, Don Carlo Ñoqui. Su esperanza tenaz, su ardiente caridad, para que podamos seguir su ejemplo heroico de ayudar en la vida de cada hombre, golpeado y despojado por el dolor. Don Carlo nos enseña a buscarte cada día en los más frágiles. En los ojos castos de los niños, en la sonrisa cansada de los ancianos, en el ocaso de los moribundos, para amarte cada día con el incansable trabajo de la ciencia, con las obras de la solidaridad humana y en los prodigios de la caridad sobrenatural. Amén. Beato Carlo Ñoqui, ruega por nosotros.